Joaquín estudia la carrera de Psicología en la ULIMA y se encuentra en los últimos ciclos. Dentro de poco iniciará el internado, el cual le permitirá poner en práctica sus habilidades de empatía y liderazgo, así como competencias científicas y humanísticas. Con el internado, podrá entrenarse para la vida profesional, en cualquiera de las ramas de la psicología, tales como educativa, social, empresarial y clínica. Cuando egrese, podrá laborar en consultoría privada y en hospitales y clínicas, evaluando y tratando personas que padecen desde crisis hasta condiciones patológicas como la depresión. En este campo, podrá decidir si quiere trabajar como generalista, dedicarse a determinados grupos de edad o enfocarse en el tratamiento de problemas específicos. En las instituciones educativas, podrá mejorar el aprendizaje, ayudar en la definición vocacional y profesional de los estudiantes y mejorar el comportamiento escolar. También se podrá desempeñar en empresas y consultoras en recursos humanos, donde se ocupará del clima laboral de la organización. La línea de carrera de los empleados, colaborar en el desarrollo de habilidades para el trabajo ejecutivo, entre otras cosas. Por último, en los centros de investigación, podrá aplicar y evaluar métodos de investigación y programas de intervención según las estrategias que más se adecúen a la realidad estudiada. Joaquín está más que preparado, pues la última integra la investigación como parte del perfil del egresado de la carrera de psicología. Así como Joaquín, tú también podrás desempeñarte en cualquiera de las ramas de la psicología, gracias a la formación integral de la ULIMA.